Dentro de Mingo Salcedo, atropellaba Paredes, se eleva Miralles con Villarreal, le queda Jorquera, Jorquera apuntó, le dio gol! Golazo! Nicolo Colo, Cristóbal Jorquera, excelente remate imposible para Barreto, le dieron tiempo para acomodarse. Ya responde la torre, gana Colo Colo, y se afirma para clasificarse como líder de este grupo. Colo Colo 1, Cerro Porteño 0. Sí, sí, porque previamente hace un amague, el obstáculo está en Miralles, que se queda allí, una pelota que había discutido él por arriba después de este despeje. Mírenlo a Miralles, ¿eh? Qué jugador que es Jorquera. Ahí, Miralles se queda delante de Villarreal, Jorquera amaga, piensa en patear, detiene la pelota, la corre y hace un remate sensacional, con rosca y con la violencia suficiente. ¡Reacción!